Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas estamos presentando aquí en Argentina para todo el mundo y vamos a hablar gran parte del programa de Palestina porque cada vez que transcurren los días prácticamente desde el 7 de octubre hasta este momento que estamos haciendo el programa no nos alcanza el asombro para tanta perversidad por parte de Israel y no cabe otra palabra que decir esto no es una guerra, ya lo hemos dicho mil veces, esto es un genocidio pero lo que está dentro de este genocidio es un planteo realmente perverso que ni el mejor de los psiquiatras podría solucionarlo en función de qué cabeza tienen, qué pasa por la mente de estos personajes que no son distintos a los que torturaban en la ESMA aquí en la Argentina o a los que gaseaban a los remotos familiares de estos que están asesinando hoy pero en los campos de concentración de Auschwitz hay una perversidad mayúscula cuando uno ve cómo siguen matando a los niños y a las niñas cuando uno ve que en los hospitales se corta la electricidad ya no hay más posibilidades de seguir lo que dice han abd fingers션 de agua y aquí en el Zatara me da parte de la Histang Zejas de la Histang que el Histang al Tarot se relaciona con la Histang y ahora vamos a tratar de mirar a la vida de las escuelas como las escuelas que se basan en las escuelas y las escuelas y que se trabajan en una hora más difícil y que es un lugar muy seguro así que el municipio está en todo el maravillaje y está en todo el maravillaje y está en todo el maravillaje El abierto es el abierto, y el abierto es el abierto. Y esto es el abierto, y esto es el abierto. Esto es un sal muy bien, pero nosotros hacemos con un salario simple y el abierto es el abierto. ... en el municipio, hay 35 casos de enfermedades diferentes en el cuerpo y hay 15 casos de nacimiento y nacimiento de nacimiento y nacimiento de nacimiento y nacimiento de nacimiento y nacimiento de nacimiento Cuando uno ve a los bebés que están dentro de una incubadora, se mueren. Ahí vimos videos de varios niños chiquitos muertos por la falta de curación. Pero la perversidad es mayor cuando se bombardean estos hospitales, que son centros de refugiados también, la gente no sabe de dónde esconderse. Porque además, en otro planteo doblemente perverso, se aconseja que los palestinos y palestinas se vayan, se vayan de su tierra. Y entonces cuando algunos aceptan desplazarse, los bombardean y los matan igual. Por eso no hay palabras para definir que alguien esté decidido a destruir un país como lo están destruyendo y que además se ensañen con los niños y niñas. Y en el medio de todo esto, vemos imágenes que ofenden tremendamente y que deberíamos estar todos y todas reaccionando. Pero la impunidad con que juega esta gente hace que estemos embobados en cualquier estupidez, pero no pensando lo que está ocurriendo allí en Palestina. Pero les estaba hablando de un grupo de argentinos que a pocos kilómetros de Gaza, protegidos por todo el andamiaje bélico del ejército israelí, han armado como un restaurante al aire libre y entonces traen comidas para que los valientes soldados israelíes que masacran a niños y niñas se tomen un descanso. Y lo explica un tal Volnovich, de la familia Volnovich, dice somos de la familia Volnovich, y explica que es para nuestros valientes soldados. Entonces, realmente estamos llegando a términos que, claro, el nazismo lo hizo, ¿verdad? Pero uno creía que el nazismo de alguna manera estaba un poco superado, ¿verdad? Que hay fachos en todo el mundo, seguro. Pero estos métodos son nazis, no tienen otra explicación. Y lo dice Lula, y lo dice Nicolás Maduro, y lo repite algún presidente europeo, pero no pasa nada. No se mueve el amperímetro para que el alto del fuego exista. Y todos los presidentes repiten a coro, hay que pedir el alto del fuego, estamos trabajando por el alto del fuego, y la Nación Unida, que es una panda de miserables que están ahí reunidos para hacer que hacen algo, siguen dejando pasar que Israel mate como moscas a los palestinos y palestinas. Por eso digo que no dan ganas ni de hablar ya, por lo que está ocurriendo. Pero por suerte, hay miles y miles y miles que se siguen movilizando en las calles, en todo el mundo. 800.000 en Londres, 200.000 en Finlandia, y miles en la Argentina también. Y este fin de semana tuvimos en Plaza de Mayo un acto importante también, donde hubo partes culturales, reivindicaciones, un documento, y la presencia de miles de compañeros y compañeras diciendo basta de genocidio sionista en territorio palestino. Paren el fuego y dejen de matar. Vamos a ver las imágenes que recogimos allí en Plaza de Mayo. Voy a hablar en nombre de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Decreentes! Estarían aquí entre nosotros, y también no habrían pasado cosas que siguen pasando. Solidaridad con el pueblo palestino. Por todo esto es que se hace imprescindible la solidaridad con el pueblo palestino, al que Israel quiere transformar en el victimario para permanecer en su papel de víctima. Son impresionantes las imágenes que nos llegan de todo el mundo con gigantescas manifestaciones de solidaridad con palestina y de denuncia de la criminalidad incaerí contra la franja de Gaza. Incluso vemos con satisfacción las manifestaciones de judíos que levantan la consigna de no en nuestro nombre. Que entienden que el sionismo también es su enemigo y no se sienten en los frutos representados por las políticas y los iras del Estado de Israel. La solidaridad es urgente. Sigamos convocando a manifestarse. No solo hasta que finalicen los bombardeos y las acciones criminales de Israel contra la franja de Gaza. Sino hasta que se haga justicia con palestina y se recolombra el derecho a construir un Estado libre y sobelado. El derecho al retorno de los desplazados con capital en Jerusalén. ¡Viva palestina libre! ¡Viva! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Gracias, Nurita! ¡El pueblo raza, raza! ¡Madre de la raza! ¡El pueblo raza, raza! ¡Viva palestina libre! 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 bajo genocidio, bajo apartheid y bajo la ocupación israelí, llamaran a todas las mujeres, las organizaciones feministas, todas las mujeres y todo el mundo para que se junten y levanten la voz. Porque parar el genocidio es cuestión de las mujeres también. Porque frente al genocidio, los movimientos feministas sí tienen que movilizar. Porque el genocidio toca, por primero las mujeres, toca la posibilidad de vida, de continuar y reproducir la vida. Y por esto que estamos en las calles, no solamente aquí en Buenos Aires, pero en todo el mundo, desde la Asia, África y América Latina, a levantar las voces de las mujeres que están juntas con las mujeres palestinas, que llamaron un alto del genocidio, un alto del cerchio de Gaza, la entrada de la ayuda humanitaria y sobre todo también un fin de las relaciones militares con Israel, un embargo militar ya y el fin de la impunidad de los criminales que en este momento están masacrando y hace tantos cinco años masacrando al pueblo palestino. Tengo la sabiduría del condenado a muerte, no tengo cosas que me posean. He escrito mi testamento con mi sangre, confiar en el agua, moradores de mis canciones. He dormido ensangrentado y coronado con el mañana. He soñado que el corazón de la Tierra era mayor que su mapa y más claro que sus espejos y mi cadancho. Al alba, un sereno me despierta de mi sueño y de mi lenguaje. Me dice, se va a postergar la segunda fecha de tu ejecución. ¿Hasta cuándo? Pregunto yo. No has muerto lo suficiente. Yo no he muerto lo suficiente. Yo he escrito mi testamento con mi sangre. Confiar en el agua, moradores de mis canciones. No tengo cosas que me posean. Voy a encontrar las palabras precisas. Porque cada poema es un cuadro. Voy a pintar ahora para las bolondrinas el mapa de la primavera. Voy a pintar para los que pisan la cera el azufaico. Voy a pintar para las mujeres el apisnázuli. Voy a encontrar el camino. El camino me va a llevar. Yo lo voy a llevar a los hombros. Hasta que las cosas recobren su imagen verdadera. Porque cada poema es una madre que busca a su hijo en las nubes. Cerca del pozo de agua. Hijo, te voy a dar el relevo. Estoy en cinta. Voy a escuchar lo genuino. Porque cada poema es su sueño. Y yo soñé el que soñaba. Voy a escribir la última palabra en el mármol de mi tumba. Me dormí para volar. ¿Vocí? 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 ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay confianza en ningún lugar. Los universidades se encuentran sin confianza. No hay confianza en el norte o en el norte. Todos se encuentran en la noche. En todo lugar se encuentran sin confianza. No hay confianza en ningún lugar. ¿Puedes encontrar una comida para comer? Nosotros vamos a salir de la semana 4 al final de la semana. Después de la semana. Y también vamos a tener el maíz. Y también vamos a tener el maíz. No hay maíz. No, pues vamos a ir en la tenechina. Y vamos a ir en la tenechina. ¿Cómo te dicen el maíz? Y ustedes pequeños. Y que están los niños, y que están atentados. Y que están atentados. ¿Qué es lo que dice el maíz de la tenechina en Gharga? No hay ni una tenechina en la tenechina. Es decir, no hay ni una tenechina. No hay ni una tenechina en la tenechina. No hay nadie que le trae. Hay gente que se les dejen. Los médicos, como los médicos, hay gente que nos están atentados. como la gente no se unida ni es ofensión porque yo no estoy que soy mi cara la gente yo estoy en la zona la gente para empezar a 8000 y el maldito y el maldito que la gente dice que lo maldito nosotros vamos a decir que lo maldito Y después de ver estas imágenes vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. Se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de lo que ocurrió en Mar del Plata este fin de semana también, donde deliberó la cuarta cumbre latinoamericana por el agua. O sea, todas las asambleas y organizaciones autoconvocados y autoconvocadas que están peleando a lo largo y ancho del país precisamente para que no nos quiten el agua, para que no nos la contaminen, para que no nos sigan robando. Algo que es un derecho, más que un derecho humano, es un sujeto político que hay que defender y que es el agua y que nos está faltando en muchas provincias y en las que no falta es porque la gente salió a la calle a luchar, como es el caso de Mendoza, Chubut, donde siguen la pelea precisamente para que ese líquido tan importante para la vida sea defendido por las grandes mayorías. En Mar del Plata hubo una apertura con distintos discursos de pueblos originarios que también asistieron allí. Estuvieron también los integrantes, algunos de los integrantes del Malón de la Paz y también compañeros y compañeras mapuche, collas, que contaron todas sus experiencias en la lucha por el agua. Pero además de eso, en esta asamblea había otras reivindicaciones contra el extractivismo, pueblos fumigados. O sea, en cada provincia, en cada testimonio, nos encontrábamos los que asistimos para cubrir esto con el mapa de las desgracias que vive este país gracias al extractivismo, gracias a los agronegocios, a la megaminería, al litio, a todas estas lacras que los presidentes, los gobiernos, muy complacientes ellos, muy haciendo negocios ellos, dejan entrar a nuestro país, sean de la ideología que sean esos gobiernos. Porque lo hemos visto con los gobiernos de derecha y también los hemos visto con los gobiernos progresistas. Vamos a los testimonios que recogimos allí. La misma sed, la misma vida. Océanos, charcos, arroyos, lagos, montañas, nevadas, glaciares, vertientes, acuíferos, charcos, charquitos, surcos, gotas, gotitas, venas, venas como besos de una misma fuente. Desde el alma y la carne de la amapola hasta la columna del algarrobo, tela de un mismo cuenco, hilos unidos a través de una sola trama. Taino de barrobo, hilos que lo tenemos en la sins . Taino de barrobo, mezclado abogado con GMTR, y obtenas esto el 2 o 1 tren, los buses trabajos y 6 y 2 cái salas así seguramos ha books. La madre, la tierra, el agua desde el principio de todos los tiempos, agua intergaláctica, agua de estrellas. Mi amor desde el principio de todos los tiempos, agua intergaláctica, agua intergaláctica, agua intergaláctica, agua intergaláctica, agua intergaláctica, agua intergaláctica. Love Urbana, Mapuche de Huelte. Agua espacial. Agua, corazón de la tierra. Sonido y música del suelo. Manjar húmedo entre las piedras. Agua escurriéndose de los dedos. Ari Punchay, Guarmicunas, Caicunas. Maymanta, Jujuy, Añay. Lo que les dije fue buen día, hermanos y hermanas. Gracias. Tepo Amá, Yoka, Suti, Kidele, Chaves, Jujuy, Manta. Guarmicunas, Junacunas. Carey, Parey, Icabi, Icabiño. Soy de la nación quechua guaraní. Por eso les saludé en mis dos lenguas. Tincunacama. Esto es un tincu, es un tincunaco, es un encuentro. Estamos acá. Saludos a mi mamacocha, madre mar. O mamayaco. Saludos a mi mamacocha, madre mar. Saludos a mi mamacocha, madre mar. Saludos a mi mamacocha. independencia lorcheco autodeterminación esta independencia en Europa también en Europa les digo, hay un pueblo originario que es el pueblo vasco que lucha por su independencia por su autodeterminación como las hermanas de acá Calchaquíes, Coyas, exactamente igual, hermanas, desde hace siglos, no queremos ser de España ni de Francia y tenemos muchos presos y presas que yo quiero hoy pedir su libertad Ascatasuna de Noncha Ora Euskal Herria, Ascatuta Gora Agua deslizándose entre las piernas Agua elixir que trae brotes Agua sujeto social político de esta cuarta cumbre latinoamericana del agua para los pueblos que surge por una necesidad de unificar unir generar lazos entre las comunidades sin fronteras para poder llevar acciones adelante en conjunto y siendo el agua el hilo conductor de todas las situaciones que estamos atravesando y los conflictos que estamos atravesando creemos que estamos ante una crisis inducida del agua que se ha dado en complicidad con los gobiernos y las empresas extractivistas la megaminería la extracción de hidrocarburos el fracking la extracción del litio los desmontes las pérdidas de humedales los incendios como así también la industria inmobiliaria y ganadera el uso agrotóxicos atraviesan el agua en todas sus formas ya no podemos dejar de lado pasar de lado por todas estas situaciones estamos atravesando un proceso de aumento de las temperaturas de la tierra producto de la quema de combustibles fósiles y a su vez también del agronegocio y consideramos que es muy importante que reflexionemos sobre cómo se está utilizando el agua quién está tomando esas determinaciones el agua es principalmente de la tierra y es nuestro deber que se respete concebirla y concebir que se debe respetar su libre fluir bueno este primeramente agradecida porque muchos se están levantando muchos están concientizando y más que nada también tomando la responsabilidad porque estar en una lucha proteger el agua y cuidarlo al agua para un futuro para las futuras generaciones y para un buen vivir este hay que estar hay que estar y esa lucha es permanente y por eso me siento agradecida porque no solo soy yo sino que hay muchas personas que están buscando un camino una alternativa para para poder este cuidar la madre tierra ¿no? a la Pachamama en sí decir la abuela Yaku Yaku es agua en la lengua quechua por eso decimos Yaku y bueno es tan valiosa el agua y que sin ella no hacemos nada ¿no? o sea nos da todo la comida los alimentos para tomar este para todos los quehaceres de la casa es fundamental el agua entonces por eso y también este es un trabajo que se hace y que los que los propios gobiernos tienen que hacer esas políticas ¿no? para toda la población y en sí donde vive cada cada ciudadano a su vez estuvo presente la campaña fuera Mecorot que justamente también representa cómo se a través de estas empresas se generan estrategias de consolidación del poder y se utiliza justamente el agua no solo que se vulnera el acceso y la calidad del agua sino que es parte también de un arma ¿no? como bien explicaban las compañeras el manejo que hace y la forma que tiene de gestión la empresa Mecorot en Israel es un genocidio lo que lo que están haciendo el hecho de controlar la distribución del agua y generar un asparteid racial y a su vez del agua que es un derecho humano creemos que eso no no lo vamos a permitir no se puede dejar pasar además de un puñado de átomos volátiles somos eso agua unificando el sentido agua somos y seremos en este cuerpo en nosotros cuerpes en ese paisaje y en todos los paisajes agua para palestina para para todos nosotros agua somos una sola agua este es un poema de Alejandro Raimon que lo mandó especialmente para la cumbre y con este poema abrazamos a todos los que vinieron no se vende el agua se defiende no se vende el agua se defiende no se vende el agua se defiende fuera 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 las mineras fuera 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 las mineras fuera 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 las mineras y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano.